Quieren a Jürgen Klopp para el Barça. Desde hace años que Joan Laporta tiene el sueño de tener al alemán en su equipo, según menciona el diario Sport. Y ahora que quedará vacío el lugar de Xavi y que Klopp no tendrá trabajo, pues esto pondría a Jürgen como el indicado. El todavía entrenador de Liverpool dijo que en caso de volver, jamás entrenaría a otro equipo inglés. Entonces el Barça podría encajar perfecto en sus planes. Klopp renunció porque quiere descanso, pero ¿creen que si el Barça llega con una buena oferta la acepte? ¿Les gusta para el equipo catalán? Uno que ya se descartó fue Mikel Arteta. De hecho, le molestó ese rumor que lo ponía en el Barça. Otro que fue descartado por su propio club fue Tomás Tuchel. Y es que se comenzó a rumorar porque aseguró que le atraía a entrenar en el extranjero y habló bien de la liga española. Tuchel nunca habló de Xavi y su sucesor como se afirmó falsamente después. Ya no aceptaremos declaraciones tan inexactas dirigidas contra nuestro entrenador, dice el comunicado. Así que Arteta y Tuchel oficialmente descartados. Por su parte, el de Remarca pone a Roberto de Servi, entrenador del Brighton, como el ideal para sustituir a Xavi para la siguiente temporada. Mientras todo esto se decide, en el Barça el show debe continuar. Este miércoles tienen partido contra el Osasun. Y en medio de todo el caos que hay alrededor del equipo, Lewy organizó una comida en su casa donde fueron todos los jugadores. No estuvo ni el staff ni Xavi. Ter Stegen al salir dijo, la plantilla está siempre junta, eso siempre. Por cierto, en el entrenamiento de hoy llamó mucho la atención este abrazo entre el portero y Xavi. Recuerden que subimos videos todos los días para ustedes con excelente información. No olviden suscribirse, compartir y también comentar. Y arrancó la gira de pretemporada por Arabia para el Inter Miami enfrentando al Al-Hilal. El equipo árabe abrió el marcador apenas a los 10 minutos del partido con gol de Mitrovic y tres minutos después el Al-Hamdam marcó el segundo. Y después apareció Luis Suárez para marcar su primer gol con el equipo de la MLS. Messi marcó el que podía ser el del empate, pero fue anulado por fuera de lugar. Antes de acabar el primer tiempo, Michael Richard Delgado de Oliveira marcó y celebró con el... Ya en el segundo tiempo, al 54, se marcó penal por una falta en el área a David Ruiz. La pulga se encargó de cobrarlo y así marcó su primer gol del año. Minutos después, las garzas lo empataron con gol de Ruiz. Pero muy cerca del final, Malcom marcó el cuarto gol del equipo árabe. 4-3, marcador final. Crack, se termina el partido aquí en la Kingdom Arena. Varios detalles que destacar en lo futbolístico. Primero, el dominio del Al-Hilal. La verdad es que las estadísticas nos lo dicen. Casi el doble de tiros a puerta, casi el doble de posesión que el Inter. Y es que se puede explicar, ¿no? El Inter viene iniciando pretemporada después de un parón más o menos largo. Y el Al-Hilal, 19 jornadas ya consecutivas, siendo líderes en su competición en la Saudi Pro League. Así que se vio la diferencia de inmediato. Ahora, Leo Messi, bien, tratando de asociarse con Luis Suárez, con Jordi Alba. Es un equipo al que le está costando. Recordemos que este es el tercer partido de pretemporada. Y en los tres no han podido ganar. Fue contra El Salvador, contra Dallas. Y este contra el Al-Hilal. No han podido encontrar la victoria. Se están encontrando, están tratando de llegar a su mejor versión. Y, bueno, en lo extradeportivo, este estadio, cracks. Este estadio, que no es un estadio en realidad, va a ser la casa de la Al-Hilal. Es la primera vez que la Al-Hilal juega en este estadio. Es la primera vez que este estadio recibe un partido de fútbol, porque en realidad es un centro de convenciones, es un centro de espectáculos. Y, bueno, véanlo. Está increíble, está totalmente techado. Es un espectáculo de la tecnología. Cuerpo arbitral también, llama la atención, totalmente compuesto por mujeres. La afición del Al-Hilal entregada la mitad, digamos, a Lío Messi. Otros decían, bueno, vengo a apoyar al equipo azul, porque voy a apoyar a Lío Messi. Pero mitad y mitad estaba dividido. Fue muy interesante porque mientras un sector gritaba Messi, Messi, el otro lo abucheaba de los mismos aficionados del Al-Hilal. Así que, cracks, esto es parte de lo que deja esta gira que inicia por Asia, el Inter-Miami, agradecer al Inter por acreditarnos, por ponernos aquí muy cerca de la cancha. Y vamos a estar llevándoles todos los detalles del partido que se viene el próximo jueves entre el Al-Nazar de Cristiano Ronaldo y el Inter de Miami aquí en este mismo escenario. Saludos, cracks. No quieren que se les vaya Alfonso Davies. Como ya saben, el canadiense termina contrato en 2025 y el Real Madrid está esperando a que este contrato termine para poder negociar y traerlo como agente libre. Pero no sería el único club interesado en él, pues el Daily Mirror dice que el Manchester City y el Chelsea se unen a la carrera por el canadiense. Aunque eso sí, en el equipo bávaro lo quieren amarrar para que no se les vaya gratis y con tal de que renueve le habrían ofrecido mucho más dinero, informó The Athletic. Incluso dicen que habría aceptado la oferta que es más alta de lo que le ofrece el Madrid. Eso se dice, pero recuerden que hasta que no se haga oficial, no deja de ser un rumor. Pero si es que Davies quisiera llegar al Real Madrid, tiene que aguantar, no extender su contrato y así abrirle la puerta al Real Madrid para que negocie con el Bayern Munich. Vemos qué termina ocurriendo. En esta ya parece interminable saga con Alfonso Davies, su contrato y su futuro hacia el Real Madrid. ¿Renovará? ¿Llegará al Madrid? ¿O qué creen que pase con el jugador, cracks? Otro del que no se sabe bien qué onda con su futuro es Anthony. Lo último fue que estaría por irse a la Liga Saudí, pero su agente ya lo desmintió. No hemos recibido ninguna comunicación del Manchester United sobre Anthony y su posible transferencia para dinero o la ventana de verano. Anthony tiene la cabeza centrada en dar lo mejor de sí por Manchester y mejorar sus números. El que sí se va es Iván Rakitic. Fabricio Romano informó que ya pasó las pruebas médicas con el Al-Shabaab. Tendrá un contrato hasta junio del 2025 y pues el croata ya se despidió del Sevilla en esta publicación. Y uno que de Arabia se irá a la Premier es Jota. El Al-Iti Haq pagó al Celtic por el 29.1 millones de euros. Fue la venta más cara de la historia de este club, pero después de siete meses se irá de Arabia para unirse al West Ham, según los últimos reportes. Y si creían que ya se había terminado la polémica con temas arbitrales, pues no, cracks. Ahora es Dazón quien reveló la conversación entre Nacho y del Soto Grado, árbitro del partido contra Las Palmas, esto en el túnel de los vestuarios antes de arrancar el segundo tiempo. Ahí hablan del manotazo de Rodrigo a Álvaro Valles, por la que solo le sacó la amarilla. El árbitro le reconoce al capitán del Madrid que eso era una roja clarísima. Está diciendo Rodrigo que le sacas tarjeta por el empujón y al portero también. Esto le dijo Nacho al árbitro y este le responde, clarísima, es roja. ¿Cómo va a ser roja? Pero ¿cómo va a ser roja? Comentó el defensa. Esto por supuesto ha sido muy criticado, pues le habría perdonado la tarjeta roja. Pero luego de que esto se diera a conocer, el comité técnico de árbitros desmiente que el árbitro haya dicho eso y aseguran que lo que en realidad dijo fue Si fuera al revés dirías que es roja clarísima. ¿Cómo ven? ¿Ustedes qué opinan de esto? Hay muchas probabilidades de que Mbappé llegue al Real Madrid. Más de un 50%. Es una opinión personal. Depende del Real Madrid, él decidirá. Estas fueron las palabras de Javier Tebas, presidente de la Liga, sobre el caso Mbappé. El Atlético de Madrid hizo oficial la sesión de Sojunku, Alfa Nervache, hasta el final de la temporada. Y el que ya fue presentado oficialmente fue Arthur Vermeiren, quien usará el dorsal 18. Mitchell fue elegido como el mejor entrenador del mes de enero en la Liga, pues logró 10 de los 12 puntos posibles, 3 victorias y un empate. Se informó que Alejandro Valdez será operado en Finlandia este martes. Dice Fabrizio Romano que Pierre-Emil Heuberg seguirá con los Spurs hasta final de la temporada. También el abogado del jugador lo confirmó. Se queda y quiere ayudar a los Spurs. Según el periodista Nicoló Schira, el Chelsea y el Manchester United están interesados en Víctor Ocimén para la próxima temporada. Se espera que Ansu Fati esté de regreso en unas dos semanas más. Aseguró su entrenador en el Brighton, Roberto de Servi. El Inter Miami presentó su nueva camiseta local para la próxima temporada. ¿Les agrada? Cracks list, parte final del video. Buen inicio de semana. Saben que Xavi Hernández es ahorita el tema, el boom por todo lo que ha pasado, que pues no ha dado resultados. Justo ya sabemos lo que él dijo, que en junio, chao, se va. Sí, y de hecho, hoy el Barcelona tuvo un entrenamiento, suprimente estaba Xavi, y a la salida, muchos aficionados lo estaban esperando. Obviamente sabemos que unos están, pues, de qué, porque te vas a ir y otros lo apoyan, pero se ve en el video que estamos viendo que le dieron mucho amor, que lo van a extrañar y así. Mucho de menos, Xavi. Nada, hombre, oye, el club tiene que seguir. Sí, pero tú eres parte del club. Tú eres parte del club. No, por eso. De pensar en el club ahora. Yo, Xavi, te lo juro que te sabes menos. Yo no soy lo que tiemblo contigo, macho. Muchas gracias, Xavi. Y lo que te quiero es poco, Xavi. No, gracias. Lo que te quiero es poco. ¿Cómo ven, cracks? Está bien, ¿no? Pues que a fin de cuentas le den su apoyo, porque todavía queda tiempo ahí en el club. Pero vamos a ver qué pasa, porque todavía falta de aquí a junio. Claro. ¿Cómo ven, cracks? ¿Ustedes creen que Xavi pueda revertir todo esto o de plano ya el Barça ya tenga uno en la mira porque también se está diciendo esas cosas? Comenten aquí abajito. Y pues bueno, cracks, nos despedimos. Ya saben que de este lado hay otro video para que lo vayan a checar. Aquí abajito todas nuestras redes sociales. Ya saben que estamos muy activos para ustedes. Más al ratito hay un tercer video muy interesante para que activen esa campanita y nos vemos en el próximo video.